Si necesitas tramitar una pensión de viudez pero nunca te casaste y más sin embargo viviste con tu pareja, uno de los requisitos que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social para poderte otorgar esa pensión de viudez es que haya habido un concubinato. Y vamos a estar en presencia del concubinato cuando hay dos personas libres de matrimonio que hayan vivido como pareja por lo menos cinco años o que hayan tenido hijos. De modo que si tú no te casaste, no tienes un acta de matrimonio, pero viviste con tu pareja por lo menos cinco años sin haber tenido hijos, hay que acreditar que el lazo que se dio ante ustedes legalmente se llama concubinato. O bien, si procreaste hijos, también se dio esta figura del concubinato. Pero el documento legal que necesitas para poder tramitar la pensión por viudez se llama testimonial de concubinato. Hay ocasiones en las que se confunden y tramitan una designación de beneficiario ante un tribunal laboral. Este es un grave error porque el documento que te va a dar el derecho para poder tramitar la pensión de viudez y así también poder aspirar a los recursos de la FORE de tu pareja será esta testimonial de concubinato que se tramita ante un juez. Dependiendo del estado de la república mexicana en el que te encuentres, podrás ser un juez civil o un juez de lo familiar, pero tendrá que ser expedido por autoridad judicial. Para esto te van a pedir que acredites que no hubo matrimonio, que las dos personas se encontraban libres de matrimonio con una constancia de no matrimonio. Y si tuviste hijos, bueno, pues con las actas de nacimiento de los hijos o bien el que hayan vivido como pareja por lo menos cinco años. Todo esto con pruebas documentales. Espero que esta información te haya sido de utilidad y puedes seguirme en mis redes sociales. ¡Suscríbete!